El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, se reunió este miércoles con transportistas y estudiantes para analizar una posible alza al valor del pasaje urbano. Esta es la primera de varias reuniones que llevarán a cabo para poder encontrar una solución a esta problemática. En esta primera reunión entre las autoridades y los sectores sociales de la ciudad se discutió sobre una posible revisión de las tarifas del transporte urbano para Cuenca. Ahí se destacó que la administración municipal asumirá su responsabilidad en este tema, para lo que incluso advirtieron, ya se realiza un estudio técnico. Y hemos iniciado un proceso del diálogo en cuanto a esa competencia, esa responsabilidad que hemos asumido de tránsito y transporte para involucrar, diría yo, ciudadanizar estos procesos, este tipo de decisiones municipales. En la cita se destacó la participación de los estudiantes secundarios y universitarios. Los transportistas de su parte presentaron la propuesta sobre el valor que, según este gremio, debería tener el pasaje urbano en la ciudad. Por supuesto, ellos han solicitado que se eleva a 41 centavos, pero obviamente eso termina siendo una valoración desde un sector de la ciudadanía, desde unos sectores involucrados, pero que no deja de ser respetable para el análisis. Haremos una valoración, una evaluación. La Secretaría de Gobierno del municipio de Cuenca reiteró que esta situación será analizada con todos los frentes y será en diciembre próximo cuando se tengan los resultados del estudio sobre las tarifas que se ha mandado a ejecutar para determinar si es posible o no incrementar los pasajes en la urbe. Hasta finales de diciembre tendremos recién la culminación de la consultoría de transportes metropolitanos de Barcelona para el establecimiento de una tarifa integrada entre los tres servicios, tranvía, bus urbano y transporte interparroquial. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tenerama Noticias.